Bienvenidos amigos de Yo Influyo. En esta ocasión quisiera hablarles de un tema de seguridad que afecta a los pequeños negocios y al que pocas veces se le da la importancia necesaria, el robo hormiga. Es el hurto de pequeñas mercancías realizado por trabajadores o clientes en algún comercio. Principalmente se da en tiendas de autoservicio, departamentales, supermercados, algunas tiendas de conveniencia y en locales comerciales de pequeños negocios. Siendo estos últimos donde se tiene la poca cultura de prevención y el impacto pues es mucho mayor al negocio. Existen varios tipos de robo hormiga que reciben este nombre por la semejanza de cómo trabajan las hormigas, sustrayendo pequeñas porciones de un alimento, haciéndolo casi casi imperceptible hasta que se va reduciendo la cantidad de dicho alimento y desaparece. Existen varios tipos de robo en este caso, como son por ejemplo el robo merma, cuando un cliente consume un producto para probarlo sin la intención de pagarlo. Es un producto que desde luego ya no se puede comercializar. También tenemos el robo casual, que es cuando el cliente toma algún producto empaquetado o suelto y lo sustrae de la tienda, ya sea por algún tipo de actitud psicológica compulsiva, por asumirlo como una clase de reto o una forma de transgredir las normas morales de la sociedad, de verlo inclusive como una aventura. Está el robo común, donde un cliente por situación de necesidad toma un producto y lo sustrae, pero no tiene dinero para comprarlo. Uno de los robos hormiga más peligrosos es el robo organizado, donde la sustracción de artículos es sistemática y premeditada y es realizada en contubernio por una o dos personas. Para la sustracción de cualquier tipo de artículo, ya sea de primera necesidad, de consumo o de alto valor, la finalidad en este tipo de robo es sustraer la mercancía para lucrar con ella. En todos estos tipos de robo es importante señalar que se trata de un delito y no se justifica. Este tipo de robo impacta mucho más a negocios en pequeño que no se han modernizado porque no manejan inventarios confiables y no detectan fácilmente un robo y no pueden tomar acciones preventivas. Además, su local tiene varios puntos vulnerables por no existir una sistematización para la ubicación de sus productos. El robo hormiga puede ser un último recurso para personas en situaciones vulnerables, pero también puede dar pie al inicio de actos delictivos mayores. En la Ciudad de México existen más de 42.000 tiendas de abarrotes, de las cuales el 10% se ve afectado por el robo aproximadamente de una manera sistemática. Desafortunadamente, la mayor participación de este tipo de casos se da con mujeres y el resto con hombres. En el caso de las mujeres se da la aparición de las llamadas farderas, quienes ocultan la mercancía entre sus ropas y muchas veces se fingen embarazadas o simulan un cuerpo robusto. Desafortunadamente, este tipo de robos, pues obviamente se dan en masa en las tiendas de autoservicio, en joyerías, relojerías, es más, en algunas tiendas de electrónicos. Pero las tiendas de abarrotes pueden presentar pérdidas diarias de hasta 50 pesos y esto significa que estarán perdiendo al mes aproximadamente unos 1.500 pesos. El crimen organizado está dedicado al robo hormiga de productos de abarrotes de primera necesidad en artículos de belleza, de limpieza, y estos artículos son después comercializados en algunos tianguis o en mercados sobre ruedas. Por lo general, los venden al mismo precio que se está expendiendo en una tienda de autoservicios o incluso le bajan un poco más, pero la ganancia es el 100%. Para finalizar, a continuación les voy a dar algunas recomendaciones para reducir o prevenir el robo hormiga. En primer lugar, evitar puntos ciegos en el negocio, es decir, darle atención a los puntos vulnerables como rincones de los anaqueles que bloqueen una vista, mostradores que en un momento dado estén en el paso libre de los peatones. En segundo lugar, mantener limpia y ordenada la tienda. Eso, aparte de dar muy buena impresión a los clientes, ayuda a controlar que no falte ningún producto, pues la limpieza diaria permite conocer el entorno, permite conocer el espacio. Evitar, desde luego, colocar productos en la entrada para que no sea fácil su extracción. Y revisar de manera periódica e incluso hacer inventarios específicos de aquellos lugares o zonas vulnerables. También es bueno y recomendable colocar en puntos visibles anuncios o avisos sobre las sanciones o robos o hurtos. Y sobre todo, tener a la mano el número telefónico de la policía correspondiente a la zona donde se encuentra ubicado el negocio. En la Ciudad de México es recomendable descargar la aplicación Mi Policía en el teléfono celular. Hay que invertir a veces un poco en la seguridad y podría ser, en este caso, colocar sistemas de video, cámaras, sensores de movimiento. Esto va a contribuir a desanimar a los que pretenden entrar al negocio para este tipo de robo. Inhibir el modus operandi de esos ladrones. Además de que se puede tener el testimonio de la grabación que puede servir para posteriormente presentar cargos y prohibir la entrada al negocio de este tipo de personas. También otra recomendación puede ser colocar espejos cóncavos en zonas estratégicas. Identificar también las horas de mayor afluencia y buscar estar acompañado para vigilar mejor en esos momentos, porque son en estos momentos donde el robo hormiga se da con mayor frecuencia. También tener control sobre las bebidas embriagantes. Y una recomendación que nunca está de más, establecer con la clientela una actitud amable, de cordialidad con los clientes, porque esto también inhibe a los delincuentes. Usar frases como, ¿qué se le ofrece? ¿en qué te puedo atender? entre otras. Saludar a un cliente que entra a tu tienda es importante, porque el contacto visual es necesario e inhibe muchas veces a los delincuentes. No busques sobre todo enfrentamientos. Esta es una regla de oro, evaluar la situación y tener cuidado de no crear situaciones de enfrentamiento. Y tener a la mano la forma de alentar a la policía. Espero que estos consejos les sean útiles. Les espero en el próximo corte de caja. Muchas gracias.